¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. Solo nos queda un beso a Madrid. Vamos a fucking reaccionar rapidito porque, por cierto, iba a reaccionar un beso a Madrid, pero me dijisteis que antes había un speech, entonces me he tenido que ir al concierto entero porque la canción de Beso a Madrid duraba dos minutos, entonces he tenido que ir a buscarlo. Por cierto, no sé si a la hora que veáis esto sigo en Twitch, pero creo que he estado en Twitch. Y digo creo porque no lo sé seguro si voy a poder estar en Twitch. Estaríamos reaccionando... Bueno, reaccionando. Tampoco voy a subirlo aquí. Escuchando el disco de José. Y puede que escuchemos Timeless y más cositas. Así que nada, para que lo sepáis, para que está bajo descripción el Twitch, ¿eh? Bueno, venga. Me den el rollo. ¿Dónde está el...? ¡Ay! ¡Se está bebiendo la Coca-Cola! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ay, qué mona! ¡Ay, qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Wow, muchas gracias! ¡Gracias a todos y a todas por estar acá esta noche, Kate! ¡Muy agradecida! ¡Ah! A ver, ese señor que está hablando que no sé por qué coño le digo... ¿Se puede callar la puta boca que está hablando Timi? Fijaos. A ver si escucháis a ese señor. Me acuerdo que... El último show de la Giro Europa, de hecho iba a ser acá, en Madrid, y no se pudo por... Por todo lo que pasó y desde ese momento yo... Todavía me cuesta mucho digerir que la gente diga por todo lo que pasó. Me paró... Me paró... ¡Ah, que no es el señor! ¿Qué es el vecino? ¡La madre que me parió! Por todo lo que pasó, o sea, literalmente todos sabemos qué pasó. Es impresionante, como que todavía no lo consigo. No voy a subirme a un escenario para hacer un show mío hasta el día de hoy, que es con ustedes, así que... Es realmente una cosa muy loca. Gracias por esta energía tan... Tan hermosa que me están brindando. Estoy súper nerviosa. Pero... Le pusimos todo el amor a este show, así que realmente espero que lo disfruten mucho. La próxima canción que voy a cantar, aparte, marcó un momento re especial en mi vida, porque seguramente como todos... Claramente la pandemia no está siendo fácil, pero en ese momento entendíamos mucho menos todo lo que estaba pasando. Y bueno, como todos, pasé mucho tiempo en casa, cambió como mi dinámica de vida, digamos. Y... Me encontré en un montón de aspectos, crecí demasiado, viví muchas cosas personales. Y en momentos en donde estuve muy triste, me llegó un mensaje de... De una persona que admiro tanto, tanto, tanto... Que claramente lo conocen, él es Alejandro Sanz. Y... Me mandó un audio... Mostrándome, cantando el coro de Un beso en Madrid. Qué nerviosa está, qué rica es. Qué mola es. Que me alegró tanto en ese momento que estaba viviendo. Y es la primera vez que voy a cantar esta canción con público, así que... La primera vez. Si ustedes me ven muy emocionada, canten conmigo. Hola, sombra de Tini. Espero que la disfruten mucho, él no pudo estar esta noche porque estaba grabando. Pero se la dedico a él con todo el corazón, le agradezco por la oportunidad que me dio. Y espero que disfruten esta canción que se llama Un beso en Madrid. Está llorando. Yo casi quiero llorar, pero me voy a aguantar. Tiene copyright. Sí, cabrón. Ah, no, no. Uy, es que bien suena. ¿Veis por qué suena aquí bien? Y en todos los demás. Toca, 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 toca. Y la tía chillando y el odio. Toca, toca, toca. Mi mente quiere verla. Quiero verla. Quiero verla. Vuelvo a la puerta que me dije. Aunque hay palabras que nunca dijiste. El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Qué bonita es. Qué canción más bonita. ¿Os acordáis cuando relacionamos ahí con los trenes y todo? Que dijimos esta para mover el culo. Como que no. ¿Sabes? Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche brota. Fue la última vez que te perdí una vida loca. Qué bonita es. Me estoy dando sordo. Sin querer me despedí oí que tú ya no estás. Que ya no estás. Canción muy infravalorada. Canción muy infravalorada. Es preciosa esta canción. ¿Te escucha más? Qué bonito. Se escucha doble. Se escucha fucking doble. Ay, pobrecita. Está muy nerviosa. Canta, cantad, coño. Que no puede. Que está muy nerviosa, coño. ¿En serio con la cámara estás grabando la otra cámara de la pantalla del móvil? ¿En serio? ¿Cómo eres así de hijo de la gran? ¿Cómo puedes hacer esas cosas? Es su privacidad. Es su fucking privacidad. ¿Qué haces tú ahí grabando? A lo mejor está grabando otra cosa o está viendo otra cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ounos de cada una una. ¿Cómo estás? Ounos de cada una una. Ounos de cada una. Es su perfume. Lo que me haces. Casi, casi lloro Casi lloro, casi, casi Es que me parece muy bonito todo Y esa nota que ha hecho Ha entrado para llorar Espérate Espérate, espérate No se me nota mucho, ¿no? Vale, sigamos Menos mal que no fui Qué llorera Menos mal que no fui Qué llorera Porque voy suelo y lloro más ¿Me está pasando bien? ¡Sí! ¡Wow! Viajaron de todas partes del mundo Y lo estuve viendo por ahí Qué lindo, Argentina también Desde Italia, Alemania, Francia ¡Wow! Muchas gracias Muchas gracias de todo corazón Y ahí también me dicen que vine donde él está también desde España El suizo Bueno La próxima canción Bebe Nesty Él también iba a estar esta noche acá Pero no pudo estar Maldita foto Ya vamos a cenar ya Espabilando Que estamos ahí a tope Comentarios Le palagramos Suscríbanse si se le apetece Se me siguen por esto Like Nos vemos en la siguiente ocasión Twitch Esta noche ¿Se viene? Puede que sí Hablamos de cositas Chalamos Me conté chismecitos Venga Nos vemos Os quiero besitos Chalamos